Música 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 ¡Aquí! 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 Hele, hele, hele! ¡Eso he! ¡Etre quick! ¡Caraje!! ¡Eres! ¡Oui! ¡Este duele! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, Maluni! ¡Es buena, es buena! ¡Maluni! ¡Bien, bien! ¡Está bien, está bien! ¡Bien! ¡Vamos, el grupo! ¡Tenés raza! ¡Vamos a la raza! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para! ¡Aquí, interna de cara! ¡Bien, Basusto! ¡Bien, chavales! ¡Bien! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Bien! ¡Enorme, chavales! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Ayuda, ayuda, señor! ¡Bien, chavales! ¡Bien, chavales! ¡Bien, chavales! ¡Listo, listo, listo! ¡Listo, listo, listo! ¡Ay, qué chavales! ¡Apá, pú, me pú! ¡Vamos, a la silla! ¡Buen, chavales! ¡Vamos, a la salida! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Apá, pú, a la salida! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Sin patas! ¡Gracias! ¡Gracias!